Voy a cantar Los mochitos vio nacer, el Phoenix lo vio crecer Con equipos de torranco, carga siempre su poder Hasta el mero mocorito, el chino siempre anda al cien Siempre está bien preparado, y también me ha resultado Esa 38 super, poquito no había remangado Es parte de su negocio, el chino de acompañarlo Los claves sin sonar, los radios ven la paguear Y el desierto se estremece, pues la fiesta va a empezar Se oye entronar las tamboras, y le ve yo va a tocar Puros corredos pesados, como de Arturo Beltrán Amigo para el amigo, enemigo para el enemigo Comper con power o mafias, muy poquitos han nacido Hoy lo mirarán al rato, en sus carros deportivos Amigo para el enemigo, enemigo para el enemigo Amigo para el enemigo, empieza y ama